En el marco del Día Internacional del Reciclador se realizan jornadas de conmemoración del día. Caravana y una actividad especial cumplen quienes realizan este oficio, pero de igual forma, desde este espacio hacen visible algunas problemáticas. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Reciclador debido a un acto que pasó allá en Barranquilla hace muchos años, donde fueron asesinados 10 personas, y de ahí es que tenemos en este día, pero desde aquí queremos incentivar a las personas que reciclen, que por favor nos ayuden a cuidar nuestro planeta. Y otra cosa muy importante, nosotros somos recicladores de oficio, que no nos confundan con habitantes de calle, nosotros tenemos familia, tenemos un hogar, y pues la invitación es a todos, y aplauso para los que ya reciclan. Aseguran desde este gremio que varias han sido las ocasiones en las que han dado a conocer sus inconformidades a entes competentes, pero hasta el momento no han encontrado respuesta a sus quejas y necesidades. Bueno, es un Día Internacional del Reciclador, bueno, esperamos de que, es como para que el gobierno nacional y municipal tenga en cuenta a los recicladores de Barranca Bermeja, el cual somos personas vulnerables, y le trabajamos prácticamente al municipio de Barranca Bermeja. Aprovechando el espacio que reconoce su día, hoy hacen un llamado a la dignificación de su oficio y piden mayor atención a las necesidades que se manifiestan desde el sector de recicladores de la ciudad.